Música Te diré, aquí tienes los cuentos que escribí Tomando historias blancas para ti Entre café, café, todo esto te diré, te diré Aquí no pasa nada si no estás Las horas tienen tanto tiempo que Hoy fue antes que ayer, mañana ya veré Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré Te diré, te diré, no quiero estar sin ti Quédate, quédate, el camino termina aquí Na, 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 na Te diré, teniendo cada vez que quiero hablar No hay nada en el mundo que me dé Más vertigo que tú, más miedo que empezar Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré Te diré, te diré, no quiero estar sin ti Quédate, quédate, el camino termina aquí Nala 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 Nala